En Telemedellín tenemos más tiempo afuera, por eso la invitación es a que se queden conectados con nosotros este miércoles. Estoy como despechadito, ¿sabes? Chamorro, ¿qué le pasó? No, no sé, no sé, algo despechado. Pero si ya tienes cuatro babies. No debería, ¿cierto? No, eso no se puede. Pero para que los que están despechados como yo tengan un momento agradable y chévere, pues los invitamos a que estén conectados con nosotros este miércoles porque tenemos un programa lleno de música popular. Va a estar con nosotros Fernando Gil, así que no se despeguen. Si están despechados como Chamorro, ahí ya tienen la invitación abierta. Como todos los días, 6 de la tarde, tiempo fuera por Telemedellín. 20 años con vos.